HISTORIA DE ESPAÑA En el campo, la situación no era mucho mejor. El campo español, la principal fuente de riqueza del país. Pese a que existían algunos pequeños propietarios en el norte, la mayoría de los jornaleros trabajaban para los grandes latifundistas, los propietarios que poseían casi toda la tierra y que obtenían grandes beneficios sin moverse del sillón de su palacio. Estos señoritos usaban la tierra por debajo de su capacidad de explotación e imponían unas condiciones de trabajo duro de sol a sol por sueldo de hambre, manteniendo muchas de sus tierras sin trabajar. Unas tierras que podrían dar trabajo a toda una masa de campesinos en paro, pero que mantenían paradas. Alfonso XIII gobernaba a través de dos partidos políticos, el conservador y el liberal, que se iban turnando en el gobierno mediante la manipulación y fraude electoral, conocido como el Pucherazo. Los obreros de las fábricas comenzaron a hacer grandes huelgas para la consecución de la jornada laboral de ocho horas. Se conquistó por primera vez gracias a la huelga de la CNT en la canadiense de Barcelona, en una época en la que crecieron el interés de los obreros en afiliarse a un sindicato para luchar por sus condiciones de vida. Pero los patronos se enfadaron mucho con los sindicatos, así que pagaban a unos pistoleros para que les quitaran de encima a los sindicalistas molestos. Los sindicatos también se enfadaron un poco y comenzaron a vengarse de los patronos que pagaban a los pistoleros. Por entonces, surgieron las reivindicaciones nacionalistas de Cataluña y País Vasco. La guerra colonial en Marruecos estaba costando mucho dinero y sangre. Barcelona era escenario de luchas callejeras entre obreros y pistoleros. Y en la lejana Rusia, los comunistas habían echado a los patronos, nobles y curas. Así pues, la oligarquía española y los militares estaban muy nerviosos y comenzaron a tener miedo. De modo que comenzaron a conspirar y apareció un militar dispuesto a salvar España. Miguel Primo de Rivera Primo de Rivera disolvió el parlamento, ilegalizó los partidos y los sindicatos y se puso de dictador. Y al rey le pareció muy bien. El dictador sacó a España de la guerra de Marruecos. Acabó con las reclamaciones nacionalistas por la fuerza. Y acabó con el problema obrero, persiguiendo a los obreros y metiendo a los sindicalistas, anarquistas y comunistas en la cárcel. Excepto al PSOE, al que invita a colaborar en su gobierno en cuestiones laborales. Pese a sus esfuerzos, Primo no podía salvar la patria y los problemas le hicieron dejar el poder. Alfonso XIII se quedó de nuevo el solito entre un montón de problemas que sacudían el país y el enfado de la gente en general. Así que convocó otra vez elecciones esperando volver al sistema de antes de Primo de Rivera. Pero en las grandes ciudades, donde era muy difícil cometer fraude electoral que se hacía en el campo, ganaron los partidos partidarios de la República. El rey intentó recabar apoyos para no aceptar el resultado, pero hasta los ricos y los militares pasaban de él. De modo que Alfonsito cogió las maletas y se pasó la frontera. Nacía la Segunda República. Abrió miles de escuelas para instruir a la población, quitándole así el monopolio a la iglesia. Hizo una reforma del anticuado ejército en el que había demasiados mandos para tan pocos soldados y redujo el número de oficiales. Se dio el voto a la mujer y se comenzaron los Estatutos de Autonomía de Cataluña y País Vasco. Los sindicatos seguían presionando y la República aprobó una serie de mejoras sociales y laborales para los trabajadores. En el campo, la reforma agraria intentó expropiar algunas tierras de los terratenientes y la iglesia para dárselo a los campesinos. Y aunque no llegó a desarrollarse del todo, también supuso mejoras en la vida de los campesinos sin tierra. Los oligarcas vieron amenazados sus privilegios y su modo de vida de vivir del cuento y conspiraron de nuevo. Sus banqueros financiaron a los militares para que dieran otro golpe de Estado. Pero los trabajadores salieron a defender la República, que estaba mejorando sus vidas, y el golpe de Estado fracasó. Comenzaba la guerra civil entre el pueblo en armas y los militares fascistas, que defendían los privilegios apoyados por Mussolini y Hitler. Mientras que Inglaterra evitó que ninguna de las democracias ayudara a la República. Solo la Unión Soviética vendió armas a la República. Pero pese a los esfuerzos heroicos, los años de guerra acabaron con la derrota de la República y la victoria de los fascistas de Franco. Los vencedores acabaron con todos sus enemigos. Encarcelaron o mataron a todo aquel sospechoso de apoyar la República y cientos de miles salieron de España para salvar la vida. Los oligarcas estaban muy contentos y tenían muchas razones para estarlo. Sus iguales en Europa también apoyaron a los regímenes fascistas. Pero la jugada a ellos les salió mal. Los fascistas fueron derrotados y las clases altas tuvieron que elegir entre revolución comunista o capitalismo de buen rollo y fueron obligadas a firmar un nuevo pacto social por el cual los trabajadores renunciaban a la revolución a cambio de unas buenas condiciones de vida. Así que el esquema era este. Los capitalistas seguían ganando su dinerito pero dando a sus obreros unas buenas condiciones. El Estado cogía impuestos de los patronos y también de las empresas públicas y los impuestos indirectos y aseguraba la sanidad, la educación y la jubilación a toda la población. A esto se le llamó keynesianismo, pacto socialdemócrata, bla 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 bla, y estuvo vigente muchos años. Pero de vuelta a España. ¿Qué pasaba en España? Pues que como los vencedores habían sido las clases altas, no hubo ni buenas condiciones para los obreros, ni educación para todos y los rentistas siguieron viviendo del aire mientras la población seguía miserable. El Estado franquista, como parodia de los de Europa, apenas cobraba impuestos a los patronos, ingresaba de sus empresas públicas y de los impuestos indirectos. Y a cambio, un gran gasto militar y policial, ningún servicio social más allá de la caridad y una educación controlada por la iglesia. ¡Como Dios manda! En el campo, la lucha contra el hambre se intentó solucionar abandonando el campo y los campesinos marcharon a las ciudades a engrosar la masa obrera que trabajaba en las fábricas. Como todos los científicos y gente lista había huido de España, no había industrias con valor e innovación, así que muchas de estas gentes se pasaron a ganar la vida reconstruyendo el país y más allá en el florecimiento de la construcción. Los rentistas y propietarios comenzaron a vender sus tierras para construir y así asegurarse de que le seguían dando beneficios sin dar palo al agua. Comenzó a construirse sin medida en lo que se llamó el desarrollismo y a fomentar el turismo como fuente de riqueza. Por entonces, los americanos instalaban sus bases en España y comenzó de nuevo una lucha obrera clandestina. Comenzaron de nuevo las huelgas pese a la persecución, la cárcel, la tortura y la muerte. La represión obrera y nacional en el País Vasco produjo el nacimiento de un grupo armado conocido como la ETA. Franco ya estaba viejo y se incrementó la lucha clandestina por las libertades y los derechos sociales. La oligarquía estaba muy nerviosa por los acontecimientos, pero los americanos también y ya tenía un plan para después de la muerte de Franco, un partido conservador y otro progresista que se fueran turnando sin poner en peligro el capitalismo partido elegido para ser el partido A fue el PSOE, desaparecido desde la guerra civil. Y para eso eligieron a este tipo, Felipe González, que se deshizo de los viejecitos del PSOE y se puso él al frente del partido con el apoyo de los socialdemócratas alemanes. Franco nombra como su sucesor a Juan Carlos de Borbón y poco después la espicha de viejo. Un tío llamado Adolfo Suárez es presidente del gobierno franquista. Los americanos y la socialdemocracia alemana y a través de fundaciones dan un montón de dinero y apoyo al PSOE para que compita con los comunistas que han estado 40 años luchando contra la dictadura. Soy moderno, soy eterno y lo estoy pasando bien. El partido comunista traga con lo que le echen a cambio de ser legalizados. Y los fascistas ahora se convierten en demócratas de toda la vida. Se convocan elecciones ante la atenta mirada de los militares y poco después se aprueba la constitución que regirá la democracia. Luego sale elegido Suárez como presidente del gobierno. Es entonces cuando se aprueba el Estatuto de los Trabajadores y comienza el estado de las autonomías y las libertades democráticas y derechos civiles. Ahora que hay libertad, algunos quieren sacar a los republicanos muertos de las cunetas, pero la oligarquía eso no lo permite. La crisis económica mundial genera un paro tremendo y por entonces los americanos ofrecen a España la entrada en la OTAN, la alianza contra la Unión Soviética. Pero Adolfo les dice que naranja es de la China. Lo cual provoca cabreo en los americanos, en el rey y en los militares. Y las presiones se vuelven tan grandes que entre unas cosas y otras, Suárez dimite y se pira. Justo después es el intento de golpe de estado de Tejero. ¡Azuela todo el mundo! Que acojona mucho, pero que realmente solo era una maniobra donde está implicado casi todo el mundo para formar un gobierno de salvación nacional, con el rey a la cabeza, pero que es frustrado por el propio Tejero, que creía que el golpe era para volver a los buenos tiempos de Franco. Por entonces, parece que no va a haber revolución y cunde la desilusión y apatía en los partidos de izquierda que empiezan a perder gente. Excepto en el PSOE, que pese a que tiene algunas bajas de socialistas honestos, comienza a crecer por otro lado. Fíjense en estos tipos. Los jetas. Trepas con poca o ninguna ideología que se hacen del PSOE porque se huelen que está llamado a tocar poder y así hacer buenos negocios. Y sí, gana el PSOE por mayoría absoluta ante el alborozo general. Felipe se encuentra al estado franquista y piensa en que hay que cambiarlo por uno keynesiano al europeo si quiere mantener el apoyo de las masas. Pero el problema que se encuentra es que los rentistas, los patronos y ricos en general no están por la labor de dar ni un duro por el estado del bienestar. Que para eso ganaron la guerra. Pero, ¿para qué están los amigos? Los americanos y alemanes siguen ayudando a Felipe y le dan acceso a los mercados financieros para que le den dinerico al estado español. Felipe ahora tiene que cumplir su parte del trato. A cambio de todo ese dinero y apoyo recibido, hay que mantener a España en la OTAN. Así que por fin España tenía su estado del bienestar sui generis donde los ricos dan poco pero como los mercados nos prestan un porrón de dinero ya tenemos sanidad, educación y jubilaciones dignas. Eso sí, la pasta hay que ir devolviéndola con lo que crece la deuda. El PSOE en sus inicios aprueba algunas mejoras sociales y laborales pero poco después quiere que España entre en la Comunidad Económica Europea y le dejarán, pero otra vez, a cambio de algo. Europa dará durante años dinero como fondos estructurales para desmantelar la industria española poco a poco lo cual provoca un gran aumento del paro. El PSOE entonces comienza política recortando derechos laborales con el argumento de reducir el paro. Europa también quiere que nos carguemos el campo igual que hemos hecho con la industria y a cambio nos da dinerico. Luego el Congreso aprueba el Tratado de Maastricht por casi todos los partidos de la Cámara. Nosotros no. La libre circulación de capitales se consagra como ley suprema y todo el capital de los ricos puede ir y venir y sobre todo, moverse sin control por los paraísos fiscales. Europa nos manda a sus ciudadanos a veranear y dejarnos dinero al turismo y ahora nos vende sus productos los que fabrican sus industrias. El paro crece hasta máximos históricos producto de estas políticas y muchos trabajadores se buscan la vida ellos solos. Es la explosión de los autónomos. Trabajadores por cuenta propia que comienzan a no entender muy bien quiénes son ahora. Yo empresario como este. Estos hechos, más el terrorismo de Estado de los GAL y muchísimos casos de corrupción del PSOE y sus jetas, acaban dando la victoria al Partido Popular. Aznar no pierde el tiempo y comienza a privatizar las empresas públicas dándosela a los suyos. Y sobre todo, aprueba la Ley del Suelo de 1997, por la cual comienza una espiral de especulación y venta de suelo con la que se financian los ayuntamientos y los propietarios obtienen millones de beneficio. Se construye sin medida y se destruye el paisaje, las costas. La construcción da mucho trabajo y entre el ladrillo y los servicios el paro va bajando y bajando. Para que esto funcione, hasta los pobres deben poder comprarse una casa y para eso están los bancos prestando dinero para que puedas tener tu casita en propiedad. Incluso puedes tener tu colchazo y tus vacaciones en Punta Cana mientras devuelvas el dinero al banco durante X años. Los bancos prestan a las pequeñas empresas para que puedan funcionar y prestan también a las grandes para que se expandan y sigan pidiendo créditos para expandirse más. La construcción comenzó a ser el principal motor de la economía con el que el Estado ingresaba mucho dinero. Los precios de la vivienda comenzaron a subir y a subir, pero no pasa nada, te damos más créditos con el que la burbuja inmobiliaria comenzaba a crecer cada vez más. Los bancos alemanes y otros prestaban a los bancos españoles para que estos prestaran a los constructores. Las familias compraban un pisito hipotecándose con el banco que a su vez se endeudaba con bancos alemanes, franceses y durante un tiempo entraba pasta mansalva de la construcción y manteníamos los servicios públicos y el Estado aunque los salarios no subieran ni en estos tiempos de vacas gordas. Creció la evasión de impuestos y el Estado no persiguió a las grandes fortunas. Solo persiguió al autónomo y al desgraciado que intentara defraudar una peseta. Siguiendo el tratado de Maastricht, España cede su soberanía monetaria con la entrada al euro, al Banco Central Europeo, controlado por la banca alemana y que su única misión es controlar el déficit, o sea, tener más gastos que ingresos. Y es lo que le faltó al PP para reducir el gasto. Pero el gasto social. Sanidad, pensiones y sanidad pública. Porque como ellos ya tienen la sanidad privada que se pagan, la pública se la bufa. Aznar es de los pocos líderes mundiales que apoya la guerra de Irak que impulsan los americanos. Más del 80% de la población se manifiesta en contra de la participación española en la guerra de Irak. Pero el gobierno del PP persiste en su apoyo. Los atentados de Atocha del 11 de marzo son entendidos por mucha gente como consecuencia de la guerra de Irak y provocan protestas contra la mala gestión del gobierno en este asunto en plena campaña electoral. Van otra vez el PSOE y Zapatero es presidente del gobierno. A ZP le parece todo muy bien. Está entrando mucho dinero al Estado gracias a la construcción. Así que sube el gasto social. Respecto a la burbuja, Zapatero opta por no tocarla. No sea que le explote en las manos. Así que respecto a la economía ya solo se permite subir el salario mínimo interprofesional. Y realiza políticas de derechos civiles tales como el matrimonio homosexual, políticas de igualdad de género. Y nos vende a todos el proyecto de Constitución Europea como una cosa muy buena con unos debates donde todos defendían el sí. La población, sin enterarse de que iba la cosa, vota mayoritariamente que sí. Aunque por suerte los franceses y holandeses parecía que se le habían leído y votaron que no, echando por tierra ese proyecto que ahondaba aún más en el Tratado de Maastricht. Se le bajaron más los impuestos a los ricos y no se persiguió su evasión fiscal. Incluso el gobierno evitó que la justicia investigara a algún banquero por fraude fiscal. Los nietos de los republicanos intentaron de nuevo abrir las fosas de la guerra. Pero el gobierno se desentendió y los dejó sin ninguna cobertura legal. Y finalmente la burbuja explota. Empiezan a bajar los precios de los pisos. Y en Estados Unidos comienza la crisis financiera que llegará luego a Europa y a España. Los banqueros tienen mucho miedo porque tienen un montón de activos tóxicos que no valen nada. Y comienzan a dejar de dar préstamos a familias y empresas. Empresas que se ven obligadas a cerrar. Y por consiguiente comienzan los dos pidos. Y crece el paro de forma espectacular. La gente que se queda sin trabajo no puede hacer frente al pago de las hipotecas y los bancos se quedan con sus casas y los desahucia. Aunque la gente sigue estando obligada a pagar la deuda pues con la casa no se salda. Al descender la construcción desciende el dinero de los impuestos que recibe el Estado del ladrillo. Por si fuera poco los banqueros que tienen mucho miedo acuden al Estado para que les dé dinero para que se les quite el miedo y volver a prestar. Pero los bancos siguen sin prestar dinero. Entonces, ¿qué hace con ese dinero que le hemos dado? ¡Especular en bolsa! Una gran actividad que permite hacer dinero con dinero y sin moverse de casa. Entonces, la construcción se ha parado tanto que ya no genera ni trabajo ni beneficio. No tenemos ingresos por las empresas públicas porque casi todas están privatizadas. No hay ingresos porque se han suprimido los impuestos a los rentistas. Las grandes empresas siguen pagando muy poco y aún se les bajan más impuestos. Solo tenemos a los trabajadores por cuenta ajena y propia que den ingresos al Estado. Así como todos los ciudadanos cuando compran algo mediante el IVA. Y los mercados que nos compran deuda a intereses muy altos. Dineros que habrá que devolver un día. La deuda pública comienza a crecer y el Banco Central Europeo le dice a Zapatero que nos comprará deuda. Pero, como siempre, a cambio de algo no nos dejará en manos de los especuladores. El Banco Central Europeo le pide a Zapatero que sacrifique los derechos de los trabajadores. Y este baja el sueldo a los funcionarios y hace una reforma laboral que provoca una huelga general. Luego le pide más sacrificios, aumentar la edad de jubilación y reducir las pensiones futuras para así beneficiar a los fondos de pensiones privados. Solo entonces el BCE compra deuda, pero siempre a través de los bancos privados, a los que les presta el dinero al 1%, para que luego se lo presten el Estado al 7%. ¡Negocio redondo para los bancos! Comienzan a salir a la luz numerosos casos de corrupción política que hacen que la gente se cabree mucho aunque no sepa muy bien con quién se tiene que cabrear. El descontento tiene una explosión en el movimiento 15M que ocupa las plazas y denuncia la situación. Pero si no quieres caldo, toma dos tazas. PSOE y PP pactan una reforma de la Constitución donde se prioriza el pago de la deuda a cualquier otro gasto, sean pensiones o sanidad, una reforma sugerida por el Banco Central Europeo y los mercados. Así que el dinero que iba para servicios sociales se va a la banca. El descontento hace que el PP gane las elecciones otra vez y Rajoy se encuentra con más déficit del Estado y más deuda, sobre todo privada. Así que Europa y el Banco Central vuelven a presionar a Rajoy para que acepte rescates y reducir el déficit, pero como siempre, a cambio de recortes sociales. Recortes que el PP está encantado de hacer. Para corregir el déficit, ¿qué hace el PP? ¿Aumentar los ingresos y coger el dinero de donde está? ¡No! ¡Bajar los gastos! El discurso oficial en los medios es unánime. La culpa la tenemos todos porque hemos sido todos ricos hace unos años y hemos derrochado mucho. No hay dinero. Pese a que las clases altas siguen ganando más dinero que nunca y sube el IVA para aumentar los ingresos. Comienzan los recortes en sanidad, una práctica que lleva haciendo el PP en Madrid desde hace muchos años. Dan beneficios a los fondos privados de pensiones de la banca y hacen recortes muy bestias en educación. Recortan dependencia y pensiones. Su reforma laboral, que se carga los convenios colectivos y abarata el despido, provoca el efecto deseado. Despidos masivos y aumento del paro. Con lo cual, bajan los salarios porque los patronos dicen que tenemos que ser más productivos, como lo son en otros países del extranjero, para competir y exportar. Las protestas por el estado de las cosas suelen acabar con tortazos y detenidos y la represión se eleva a cotas que recuerdan otras épocas. Decenas de miles de jóvenes emigran a otros países buscando el trabajo que parece que aquí nunca habrá, mientras el Estado lo sostiene en las rentas del trabajo y los autónomos, mientras los que más ganan siguen evadiendo su dinero a paraísos fiscales. La oligarquía está otra vez muy contenta. Final, la historia siempre tiene a los mismos protagonistas que van cambiando de nombre y de cara, pero que siguen siendo los mismos dos actores. A ambos les separa una diferencia fundamental. Uno siempre lucha por sus intereses, mientras que el otro solo lo hace a veces cuando se entera de verdad de lo que está pasando. La historia siempre tiene